te juzgan tanto como que si el hecho de ser una persona que estás en el medio no te va a doler todo lo que has vivido. Nadie sabe cuánto duele que te violen. Nadie sabe cuánto duele que la persona que tú en un momento confiaste te quiera matar. A mí él me pasaba en la madrugada, por ejemplo, me golpeaba la espalda, volteaba y tenía el cuchillo acá. Y me decía, ¿cuánto daría por romperte la cara o cortarte la cara? Yo lo miraba más porque me decía, ¿tú haces algo? Tu familia. Todo era así, tu familia. Tu familia. Cuando salimos dos veces de su casa. Agarramos y me llevó un tío de él y me dice, ¿tú hablas algo? Tu familia. Yo era, ¿sabes qué? Era como un muñequito que tenía que hacer caso. Me llevó al cerro ese de Chorrillos, donde está el Cristo. Al morro. Al morro. Y él mira cómo me ha tomado fotos porque cuando yo he visto Magali, y después ya cuando ya pasé cierto proceso y pude ver con tranquilidad, él le enseña esas fotos a Magali. O sea, quiere decir que todo estaba planeado, todo estaba armado. ¿Entiendes? Todo. Y cuando yo he hablado y con algunos periodistas y le digo, fue así. O sea, a mí, él me tuvo en contra de su voluntad. Él me decía, ¿quieres salir? ¿Es el séptimo piso? Tírate. Créeme que yo lo iba a hacer. El último día, el último domingo, 4 de octubre, yo lo iba a hacer. Él es donde ahí, él me ve ya realmente que con la certeza que yo sí me iba a tirar. Porque le dije, no, ya, no te voy a dar gusto de que tú me mates. Yo lo voy a hacer. Y me fui. Yo fui para tirarme. Y él es ahí donde agarra, llama a mi hermana en altavoz. Y le dice, tu hermana está loca, se quiere tirar, Sheila, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo agarro y grité, Sheila, ayúdame, ven, sácame, ya no aguanto más. Él me tiene así. Porque lo que pasé era que él agarraba mi celular, le escribía a mi hermana. Que estaba bien. Cocinaba, tomaba sus fotos, como hizo con la prensa. Y pasaba mi celular. O sea, como si yo estaba feliz con él, ¿entiendes? Y no era así. No era así. Y a eso me duele tanto esa situación. Yo recién le estoy hablando porque eso ha sido, en fines de abril dieron recién la sentencia. Y que me duele, ¿por qué? Porque yo no merecía que alguien me trate así, no merecía esa agresión. Y no lo merecía así, nadie lo merece, de verdad. Ninguna mujer merece ser violentada. Sí. Y él me violó del día uno al día siete. Mira. Y no podía probar las violaciones. Claro. Porque él sabía, conocía. No.